Bueno, en estos minutos que nos quedan de programa, quiero hacer una pequeña encuesta para que nuestros panelistas de aquí y la persona que está en su casita nos den su opinión sobre un tema que se ha vuelto viral durante esta semana y es sobre el escudo de República Dominicana en la bandera. Muchas personas dicen que se ha creado una campaña para que se elimine el escudo de República Dominicana. Bueno, eso es lo que muchas personas que son nacionalistas piensan. Lo que yo quiero preguntarle a nuestros compañeros y al público que puede comunicarse a través del 809-725-0505. Así ya lo pude ver. 0505. ¿Es una exageración? ¿Es una exageración o buscando algo para distraer al público o es algo serio esto del escudo? Dime, Bella. La damos primero, como siempre. Mira, este, hace poco yo vi esto, ni siquiera sabía el origen del problema, pero creo que es una falta de respeto a nuestros símbolos patrios y sobre todo a la sangre derramada por nuestros padres de la patria. Porque, señores, fue mucho lo que se hizo para hacernos un país libre y con libertad de expresión, sobre todo. Y que vengas unos sinvergüenzas charlatanes a querer quitarnos algo que nos pertenece por tanto tiempo. Y dicho sea de paso, Génesis, déjame destacar esa parte que mucha gente quizás ignora. República Dominicana es la única bandera que en su escudo lleva una Biblia. La única. O sea, nosotros somos privilegiados en primer lugar y en segundo lugar bendecidos, como dicen algunas chicas en Instagram. Pero cabe destacar que en mi opinión, lo digo responsablemente, quien lo esté haciendo un charlatán y un sinvergüenza. Para ti es algo serio lo que está pasando. Claro que sí. Debería tomarse en cuenta como algo serio. Néstor Flow, ¿usted cree que lo del escudo es una exageración de la gente? Sí. Para mí eso es como para desviar la atención de la crisis que hay de todo en este país. Pero es una falta de respeto porque debió hacerse como otra cosa. Sí, sí. Bueno, usted sabe que el gobierno tiene esos trucos para la mente vaga que hay en este país que más se enfocan. Porque no ha salido una publicación oficial como usted piensa. Un escudo tan respetado como el de nuestro país y uno de los más bonitos porque lleva la palabra de Dios en el medio lo van a quitar. ¿Qué razones podría tener un gobierno, un país para quitar el escudo? Yo creo que eso es un señuelo como para desviar la crisis del PLD. La crisis del PLD. Señores, pueden opinar. ¿Ustedes creen que es una exageración lo que la gente está preocupada por el escudo? ¿O es algo serio? Ustedes pueden opinar y también pueden escribirnos a través del WhatsApp 829-283-5346. Casi no puedo ver porque tengo una cámara en el enfrente. Sí. 6-6. Vamos a dejarle el número ahí. Para que usted opine si lo del escudo es una exageración o no. Bueno, sobre lo del escudo de mi parecer. ¿Qué tú opinas en ese parecer? Yo siempre he dicho que a veces los nacionalistas utilizan las cosas como para... Desviar. Desviar las cosas. En el sentido de que eso del escudo, de poner personas, o sea... La campaña. Ya han llegado al punto que le dicen a la gente, óyeme, no consuma. O sea, no consuma comida que tenga la bandera sin el escudo. O sea, ya están llegando a ese punto. Han llegado al punto que dicen que están quitando el escudo para que se vea como la de Haití. Oye, ¿cómo están? Oye, ¿cómo lo están poniendo de manera como exagerada? ¿Sabes por qué? Está bien. ¿Tú te has preocupado porque en el Play de Licea, yo creo que fue, no sé si esa foto es real o no. Tendremos que preguntarle a nuestro amigo Junio Matriye. No está el escudo. Ahora, usted decir, como que hay un plan, porque mira la leche, yo hay una leche Canation. Mira, mira. Desde siempre, algunos botones... Salami. Mira, en ese segundo botones... Botones y todo eso. Desde siempre, no han traído el escudo. Algunos botones de camisa... Sí. Nunca han traído el escudo. ¿Qué pasa? Yo creo que está utilizando ese tema como para... Como para desviar. Como para que la gente se concentre en eso. Por ejemplo, en esta semana estaba hablando de Teresa Salazar que las EDEs, o sea, todas las EDEs de Norte, de Sur y EDE Este, cogieron 400 millones de dólares de préstamos. O sea, el dólar está a 52 y pico. O sea, señores, el dólar está a 52 y nadie dice nada. ¿Sabes? Un dólar a 52, tú tienes que poner... Tú tienes que decir, bueno, señores, ¿para dónde va el dólar? Si va a 60, si va a llegar a un punto, ¿a qué punto va a llegar el dólar? Y atribuirle a eso que con el alza del dólar todo sube. Y ya que el dólar está muy caro, ¿por qué no nos pongamos a analizar eso de la situación? El plátano hace poco, que íbamos a ponerlo como noticia, estaba a 30 pesos la capital. O sea, hay muchísimos temas que deberían preocuparnos más que algo que tal vez fue que se creó. Porque yo todavía no he escuchado un decreto del presidente que diga, mira, no se va a utilizar el escudo. Y yo tampoco. Yo no he escuchado eso. Tenemos que respetar el escudo dominicano. Es parte, es un símbolo importante del país. Ahora, yo lo que veo es que muchas personas nos están buscando para buscar view. Claro que sí. Si hay mucha gente, lo están buscando en redes sociales para buscar view y que le comenten y que lo apoyen y todo eso. Mucha gente lo están haciendo de esa forma. Comparte esto si tú crees que el escudo no. El día que salga un, que usted vea un decreto que diga, mira, no se va a utilizar el escudo dominicano. Usted va a ver que yo voy a ser primero que voy para acá y vamos a pelear. Ahora, yo todavía no he visto eso. Lo que hizo fue que hubo una bandera que se vio en el estadio Quisqueya. Y de ahí las personas se han agarrado de eso, en decir que supuestamente va a ser eso. Yo creo eso. Vi a Roberto Neri, mío, personal, pero dramatizándome. Tú eres mío. Pero que el escudo nacional, que esto. Yo creo que está haciendo una exageración. En mi opinión. ¿Sabes? En mi opinión. Yo creo en mi opinión. Bueno, todo lo que usted entiende. Si usted tiene que preocuparse por su país, preocúpese. Yo comparto, eso tiene que haber un decreto, que usted lo vea, que el gobierno diga, mira, eso se va a quitar. Que van a quitar eso. Pero decir el punto de que se va a quitar el escudo y todo eso. Y que la bandera la están convirtiendo en Haití, porque eso fue lo que yo oí neto. Dios mío. Señores, ya terminamos por hoy. Señores, llegamos a la parte final de nuestro programa. Ya se acabó tan rápido. Sí, se acabó de agradecer. Esto es tan bueno, se acabó tan rápido. Ahí está ahora. Bueno. Julio. Sí. Pase por aquí. Señores, gracias. Recordarles que todo nuestro contenido está en nuestras plataformas digitales. Trenor.com.do. Así que las personas, suscríbanse.